¡Suscríbete al canal! No te puedes ir de mi lado, de mi lado Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te puedes ir de mi lado, de mi lado Has sufrido igual que yo No digas que no lo sé Mas ahora ya olvidarás Y yo también olvidaré No me importa que la gente diga mentiras de los dos Me conformo con todo que tú sigas Conservando nuestro amor Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te puedes ir de mi lado, de mi lado Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te puedes ir de mi lado, de mi lado No me importa que la gente diga mentiras de los dos Me conformo con todo que tú sigas Conservando nuestro amor Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te puedes ir de mi lado, de mi lado Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí No te puedes ir de mi lado, de mi lado No te puedes ir de mi lado, de mi lado Si tú quieres que te lleve En mi lado, de mi lado En mi lado, de mi lado En mi lado, de mi lado En mi lado, de mi lado, de mi lado Tienes que quererme un poco Que es lo que a mí me gusta más Vivirás por carreteras Las mejores aventuras Pero tienes que quererme Y ofrecerme tu ternura Si, si, ternura Si tú quieres Que te lleve En mi nuevo Por buscar Por buscar Tienes que quererme En mi nuevo Por buscar Si, mucho, mucho, mucho En mi nuevo Por buscar La ciudad y la autopista Marcha lenta y tiempo, orora Si, si, orora Ahora pasen las canciones Que nos dé una emisora Si, si, emisora En la noche con la luna En la autopista Correremos Pero tienes que quererme Si, si Y ofrecerme tu ternura Si, si, tu ternura Si tú quieres Que te lleve En mi nuevo Por buscar Tienes que quererme En mi nuevo Por buscar Y ofrecerme tu ternura En mi nuevo Por buscar Hey! 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 Go! ¡Gracias! ¡Gracias!